¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa si ustedes nos están viendo ahora, más tarde, luego. Lo importante es que lo hagan y le agradecemos muchísimo que lo hayan hecho en las otras primeras citas aquí en el canal de YouTube de Ingobernables. Hoy le traigo otra cita maravillosa. Ya les presento quién es. Y mi primera cita de hoy es con Denise Molina, que es la primera vez que nos encontramos en persona, periodista, comunicadora, madre. La verdad es que es maravilloso tenerte. Y pensaste que nos habíamos visto en algún otro momento, pero no, es la primera vez. Cuando te vi de Alondra, ¿qué fue? El abrazo. Claro, trabajamos juntas en el mismo canal. No nos habíamos visto físicamente porque cuando iba a Guayaquil no coincidíamos con los horarios, pero como siempre pasábamos en contacto, la microondas que estabas en las calles. Entonces como que te hubiera visto ahí siempre. Como a mí, es Denise, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. Yo sí te considero mi amiga. La verdad es que es lindo tenerte. Y qué bueno que me hayas dado tu tiempo porque sé que ya estás a punto de irte a otro país, a un lugar, pero realmente lejos de Ecuador, a trabajar y que me hayas dado tu tiempo. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero quiero realmente conocerte para ya poder decir Denise, mi amiga, ¿no? Claro que sí. Denise Molina, ¿cómo ingresas tú al periodismo? ¿Cuándo fue el momento en que en tu vida dijiste lo mío y mi futuro va a ser el periodismo? Sabes que siempre, desde pequeña, desde que tengo uso de razón, siete, ocho años, yo veía las noticias, veía a Alfonso. Le digo eso a Alfonso y se enoja. Claro, lo veía y yo decía, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque mis papás siempre veían el noticiero, veían Ecoavisa, entonces era la hora religiosa que nos sentábamos a ver noticias. Claro. Y yo jugaba con el cepillo de pelo a que era periodista, que estaba desde la calle y yo quería ser periodista. Yo desde ahí supe que eso me gustaba. En el colegio, de hecho, yo quería seguir sociales. Y mis padres me dijeron, no, tienes que seguir físico-matemático porque de ahí tú puedes escoger lo que tú quieras. Si quieres economía, mi papá es economista y él siempre, su sueño fue que yo sea economista. De hecho, yo estudié economía un año y después dije, es que esto no es lo mío. Entonces, no sentí ese apoyo por parte de mis padres, aunque ahora son mis fans número uno, de seguir en el periodismo. Me decían, pero hijita, piénsalo bien, esa carrera es sumamente peligrosa, no tienes vida, fines de semana, feriado. No, 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 hijita, piénsalo bien, que sea otra carrera. Y de hecho, al inicio no me apoyaron. Yo me pagué mi carrera periodística para demostrar a mis padres que eso era lo mío. Porque me dijeron, te apoyamos, escoge la carrera que quieras, pero no periodismo. Pero era por cuestión de seguridad, o sea, no querían, lo veían peligroso. Lo veían peligroso. Entonces, no, 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 periodismo no. Y yo entré a trabajar en una empresa exportadora de banano para ahorrar y poderme pagar mi carrera de periodista. Entonces, me pagué, me revelé. Como le decía a mi papá, por primera vez me voy a revelar. Estudié periodismo y yo me pagaba mi carrera. Y después ellos viendo que realmente no había poder humano que me haga cambiar la decisión, entonces me comenzaron a apoyar ya. Si eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. Y en el momento en que estabas estudiando, así revelándote y estudiando, ¿cómo era la relación con ellos? ¿No te decían nada? Lo aceptaban, no les gustaba, pero lo aceptaban. Porque ya veían que no había poder humano que me haga cambiar de decisión. Y de ahí yo entré a hacer unas pasantías en aquella época de CTV. Ajá, CTV. Que después fue Canal 1. Entonces entré a hacer pasantías y ya se me terminaban las pasantías. Y yo me mataba haciendo reportajes, investigaciones. Yo decía, a ver qué más hago. Trabajaba en las noches investigando. Porque cuando haces un buen papel, te puedes quedar. Y yo decía, yo me puedo quedar aquí y que me tomen en cuenta como periodista. Pero yo tenía, a ver, unos 20 años, 21 y parecía de 15. Ay, claro. Que en esa época yo decía, no puede ser que parezca tan joven. Ahora quisiera parecer tan joven. Pero imagínate que vino Hugo Chávez, que en aquella época pues era el presidente de Venezuela y se daba todo este cambio en Venezuela. Y ese era el punto clave que todos los periodistas querían entrevistar. Ah, Hugo Chávez, que venía a Guayaquil. Era una cumbre presidencial. Era, me acuerdo, un importante hotel en la ciudad de Guayaquil. Y a mí me mandaron con la reportera estrella. Como yo era pasante, entonces me mandaron con ella para que la asista, para que le cargue las carpetas, para lo que ella necesite. Pero ya habían dicho que ese primer día no iban a dar entrevistas los presidentes. De todas maneras, todos los canales estaban con microondas en vivo a la expectativa de lo que estaba ocurriendo. Entonces me fui con la reportera estrella. Me puse los tacos así como de dos metros. Me maquillé para verme mayor. Me puse un saco, una falda para verme como periodista. Seria, con credibilidad. Y me maquillé. Creo que hasta ahora veo las fotos. Y yo, por Dios, cómo me pude haber maquillado tanto. Parecía unos 10 años más. Y bueno, fuimos. Y de repente bajan los presidentes. Y yo grité. Yo dije, esta es mi oportunidad. La noche anterior, no tienes idea cómo estudié, cómo estudié los hechos en Venezuela, los cambios que se estaban dando de todos los presidentes y de todos los países. Pero Venezuela era el objetivo. Y estudié tanto, investigué tanto, averigüé tanto. Ya días atrás, desde que supe que venía el presidente y que se iba a dar esta cumbre y que me iban a mandar. Entonces bajan los presidentes. Y dije, esta es mi oportunidad. Ahora es cuándo. Y claro, baja Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez. Y yo que tengo un bozarrón, grité. ¡Presidente Hugo Chávez! Oye, los guardaespaldas. La gente dijo, oye, ¿está loca? Sí, la seguridad. ¿Qué pasó con esta loca? Cuando él baja, yo le hago así un autógrafo. Entonces él pensó que yo era una admiradora. Me dijo, tú, la chiquita de allá. Le dije, así, que pase, que pase. Le abrieron paso los guardaespaldas y yo le dije, presidente, yo le voy a ser sincera. Yo soy, o quiero ser periodista. Es mi sueño. Y si usted me da la entrevista, yo sé que me voy a quedar. De usted depende que yo cristalice mi sueño. No, yo no te creo que, yo no puedo ser. Así fue. Entonces él dijo, claro, chica, yo tengo una hija de tu edad y me gustaría que sus sueños se cristalicen. ¿Dónde está tu cámara? ¿Dónde está tu equipo? Y claro, entonces inmediatamente el productor, ¿estás preparada? Sí, estoy preparada. ¿Tú le hiciste la entrevista? Hice la entrevista. Entró el camarógrafo. Hice la entrevista, pues y ya, te imaginarás. ¿Y la reportera estrella? Nada, hasta ahora no. Tenemos un distanciamiento. ¡No! Claro, muchas personas no lo vieron bien, esa actitud. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. No. No me arrepiento, yo no sé, no sé. Muchos dijeron, pero fue una ridiculez hacer lo que hice. Pero creo que la vida es de oportunidades. Y si tú no te lanzas, no obtienes lo que quieres. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 20 años, 21, sí. ¿Denís? Pero, o sea, para mí eso es valiosísimo porque yo me acuerdo a camarógrafos también que avisa a Javier Ruiz, Panchito Villafuerte, todos ellos, que cuando yo empecé a trabajar siempre se acordaban o de Ruth del Salto o de ti. Entonces me decían, como yo también era a meterme con todo y no me importaba lo que había detrás, era como que, ay, ya, ya, Denisita. Y me decían como, Denis chiquita, de verdad que sí. Me decían Denisita. Oye, Denis chiquita tanto, no hay tanta diferencia de edad. Pero qué bonito. Y claro, claro, las otras personas van a decir, pero ¿cómo se atrevió a tanto y por qué? Claro, y esa falta de respeto a la periodista de ese momento. Y era verdad, de alguna manera es verdad que se involucren y se metan en tu trabajo. Yo le pedí disculpas, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Lo grité y dije, bueno, me lanzo y vamos a ver qué pasa. Pero son oportunidades, Denis. Y se me abrieron las puertas, se me abrieron las puertas de lo que yo podía hacer, de lanzarme, de conseguir esa entrevista. Y bueno, me ofrecieron ya quedarme, entonces ya me quedé como reportera en ese canal. Claro, y es una anécdota que uno valora muchísimo, porque es también desafiarse a uno mismo. Porque tal vez en otro momento uno se queda pensando, no, ¿será que le grito mejor? No, porque hay que comportarse. ¿Qué comportarse? Esto hay que conseguirlo. Y conseguir la noticia. Y para adelante, claro. Me acuerdo una vez que entrevisté al Puma. Me acuerdo que así mismo, como tú al día anterior, a escuchar las canciones del Puma. Mami, dime quién es el Puma, cómo escucho, qué escucho. Y yo, escuchando las canciones y tal, hasta que entrevisto. Me dice, solo cinco minutos. Típico, ¿no? Cinco minutos por periodista. Me siento y hablo con él, hablamos. Y yo le digo, no, mi mamá y yo siempre lo escuchamos. Yo tenía que meterme ahí, porque nunca lo había escuchado. O sea, no como mi mamá, pero bueno, para no decirle que solo mi mamá. Y al final me están diciendo ya el tiempo. Y yo digo, no, aquí es. Oiga, ¿será que puedo cantar con usted? Y él se quedó así como, qué raro esto. Y canté, y la verdad es que siempre lo cuento, porque los demás se quedaron, pero ¿y esta? Se robó más de cinco minutos, cantó con el Puma. Y ahí yo llegué al canal y dije, aquí está, aquí yo canté con el Puma. Es que las oportunidades están ahí. Tienes que saber lanzarte. Y a veces el miedo nos paraliza. A mucha gente el miedo le paraliza. Yo decía, ¿qué puede pasar? Que no me dé la entrevista, que no me pare bola, que no me tome en cuenta. ¿Qué fue? Pero me lanzo. Y pasó, y creo que las cosas se van dando, porque así el de arriba lo permite. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando eso pasó? No, felices. Imagínate, yo entrevistando a uno de los presidentes que en esa época era de grandes cambios, que se estaban dando, de tanta noticia que generaba. Entonces, orgullosos. Por eso te digo, ahora son mis fans número uno. Entonces, siempre les hago acuerdos. Si ven que ustedes no quisieron que yo sea periodista, pero hay que apoyar a los hijos. Y esa es una gran lección que les quedó a mis padres y me lo dicen ahora. Cuando a ti te gusta algo, pues, es cuando lo vas a hacer bien y lo haces con todo el amor del mundo y todo el empeño del mundo. Así es. A mí me pasó que cuando estaba en el colegio, siempre era escribiendo y todo. Siempre me decían, tú tienes que ser periodista. Y yo decía que no. No, no quiero. Y mi mamá me decía, tienes que ser periodista. Y yo no quería. Y me meto a la universidad a estudiar producción audiovisual, porque yo quería ser cineasta y estar detrás de las cámaras. Denise, al año. Dije, no, lo mío es el periodismo. Y mi mamá nunca me lo ha dicho hasta ahora, pero es como, te lo dije. Yo sabía lo que venía. Pero a partir de ahí, Denise, con tu trabajo ya en el periodismo, ¿cuáles han sido los retos más grandes que tú has tenido? No solo como periodista en la calle, sino en trabajar en un medio que es realmente complicado, ¿no? Sabes que llevarte bien con el personal, con la gente que está ahí. Yo te puedo decir desde mi experiencia que hay competencia, por supuesto que hay competencia. Y no solamente en un medio de comunicación, sino a nivel general, pero tienes que saber manejar la situación. Y como siempre le he dicho a mis compañeros, y siempre es mi lema, el cielo es tan grande que hay espacio para todas las estrellas. Y tú no puedes brillar opacando a la otra persona. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a esa persona, ayúdala. Cuando yo fui pasante, tuvo mucha gente y muchos periodistas que me dieron la mano y que se los agradezco. Y creo que me formé gracias también a ellos, sus conocimientos, su sabiduría, su experiencia, y me ayudaron. Y eso yo lo sentí. Y yo lo hago también porque a mí me dieron la mano. Y no te imaginas cuánto lo agradezco, cuánto lo recuerdo. Y cuando tú haces las cosas bien, todo te sale bien. Sí. Entonces, ¿para qué le vas a poner el pie a alguien si le puedes ayudar? El cielo es muy grande y caben todas las estrellas. Pero ha habido personas en tu camino que han tratado de impedir que tú sigas siendo... Sí. La verdad es que sí. Como te digo, en estos medios es complicado a veces. Pero yo, mira, me armaba de valor. Claro. ¿Cuál es tu consejo a seguir, por ejemplo, para... Sobre todo las mujeres, ¿no? Y las jóvenes que empiezan en un programa de televisión o están en un canal y se enfrentan con ese tipo de situaciones que las hay, y lo confirmo, las hay. ¿Qué podemos hacer para seguir? Se armen de valor y que sean seguras de su trabajo. Cuando tú eres segura de tu trabajo, de lo que tú eres, de lo que tú puedes dar, no te tienen que importar los demás. Así te echen mal las vibras, te digan por acá, fulanito, Dios, eso. Mira, te pones tu aura alrededor y sigues haciendo tu trabajo. Y no tomarse personal las cosas que se escuchan, las cosas que dicen. Que muchas cosas no son ciertas o va como una bola de nieve en el chisme y no genera cosas positivas. Entonces, armarse del caparazón, ponerse alrededor y seguir. Si tú sabes que eres una profesional y das lo mejor de tu trabajo, siempre con esa sonrisa y esos buenos deseos para los demás, siempre las cosas te van a salir bien. Claro. Y ahora, después de CTV, ¿cómo entras a Ecuavisa y qué hacías en Ecuavisa? Se abrió una plaza en Ecuavisa precisamente para un noticiero que iba a hacer Tamiatinoco. Yo iba a trabajar para Tamiatinoco y para Carlos Luis Morales. Imagínate, ya los dos fallecieron. ¿Qué no diría? Entonces, era un espacio de la comunidad. Yo apliqué para entrar a ese espacio y me aceptaron. En esa época, un director me dijo, pero aquí en Ecuavisa, como que ese estilo, yo ya traía ese estilo de ser un poco más extrovertida y no ser los reportajes aburridos. Entonces, ese estilo de CTV, de Canal 1, porque después pasó a manos de otras personas y se llamó Canal 1, yo hacía un segmento que era el segmento de los vamos. Ya. Me iba a los barrios, cubría el problema con la gente y luego con la gente nos íbamos en una camioneta o en un bus y nos íbamos a la entidad donde necesitaban una solución. Por ejemplo, empresa de agua potable, reuníamos a todo el barrio, te decía, unas 50 personas. Claro. En este momento, vamos a buscar la solución con el barrio tal. Nos vamos. Y la gente atriz, vamos, y con los baldes de agua y todo. Y nos íbamos en camioneta a la empresa y a los exteriores con cámara prendida y con ellos a solicitar que los atiendan. Sí. Entonces, ese esquema yo lo propuse en Ecoavisa para este espacio y al inicio como que estaban un poquito reacios a hacer este tipo de reportajes, digamos, que sean distintos. Salían de lo normal, de lo establecido, de lo serio, digamos. Pero luego de a poco lo fui haciendo y por ahí metiendo ciertas cositas y funcionó bastante bien. Ya ese programa no se dio de Tania Tienoco, pero sí me pasaron a la comunidad en la Franja de la Mañana a ser reportera y hacíamos estos segmentos y nos iba súper bien, bastante bien. A la gente le gustaba, a la gente se sentía atendida, que le prestábamos ese interés que necesitaban y con solución, no solamente hablar del problema. Claro. Y así me fui metiendo de reportera, luego se abrió el espacio de los sábados, de Televistazo de los sábados y Alfredo Pinar Gote, que en paz descanse, una persona que yo te puedo decir que fue uno de mis mentores, que lo quiero con todo mi corazón, que lo recuerdo todos los días y quien me ayudó en mi carrera periodística. Alfredo apostó en mí para que yo sea presentadora de los sábados. Yo era muy joven y claro, tú sabes que es sacrificar tus fines de semana y de alguna manera tu juventud. Claro. Entonces yo hacía y era un noticiero que yo tenía que estar desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y a esa hora yo me iba a la playa con mis amigos, trataba de tener un poco de vida también, pero el sacrificio en ese momento valía la pena. Por supuesto. valía la pena. Entonces acepté que mis fines de semana serían involucrados también en el trabajo. Claro. Y luego se abrió la plaza de los noticieros de la mañana que pasé también a los noticieros de la mañana en Guayaquil. En Guayaquil. Siempre fue en Guayaquil. Siempre fue en Guayaquil y bueno, pues ya pasaron 10 años, me casé y sabes que mi esposo me dijo mira, realmente mi empresa, mis cosas están en Quito, yo quiero ser sincero contigo, yo no me voy a ir a vivir a Guayaquil y me quiero casar contigo, pero a Guayaquil no vamos a ir a vivir. Entonces eso de que yo fue tan sincero conmigo que yo dije bueno, fue sincero, me quiero casar, lo amo y me voy para Quito y Quito va a ser mi nueva casa y le puse tanto empeño en que todo se diera bien en Quito, hacer amigos, conté ese corazón abierto porque este era mi nuevo lugar de vivir, de familia. Y no conocías a nadie más en Quito, o sea, era Denise Molina aquí, por amor, por amor. ¿Y cómo conociste a tu esposo? A mi esposo me lo presentó Steffi Espino, ella me lo presentó con otras amigas en una salida de esos que que no te lo imaginas. ¿Fue amor a primera vista? Amor a primera vista. Sí, de parte de los dos lo sintieron así. De parte de los dos y él el fin de semana siguiente ya estaba en Guayaquil. Ya. Ya estaba en Guayaquil. Pero ahí se escribía, ¿cómo en ese tiempo? Bueno, ¿no había celular o sí? No. Oye, hace 10 años no estoy tan vieja. Es que yo digo lo del WhatsApp y esas cosas. sí había. ¿Hace 10 años había WhatsApp? Sí había WhatsApp, sí. ¿En serio? Es que yo, según yo, hace 10 años tenía ese celular. No, porque de verdad no es por eso. El grandote de hielo. El de hielo, ese tenía yo. No, ¿qué celular había? ¿Los Blackberry? Los Blackberry. Ah, no, sí, sí, está bien. Claro, ya había Blackberry. No quiero pender a Denise, pero no, no. Y ahí se escribían por WhatsApp. Nos escribíamos, él fue a Guayaquil, de ahí yo venía y así a los seis meses me propuso matrimonio. Seis meses. Y esta relación salía muy cara pues ir y venir de Quito a Guayaquil. Claro, Entonces, no, no, ya nos casamos en realidad al año, a los seis meses me propuso matrimonio y yo fui a renunciar porque me iba a venir a vivir a Quito y aquí yo decía, a ver, todas las plazas están ocupadas, me toca renunciar. ¿Ibas a renunciar? Por amor, decir, no, no me caso, estaba enamorada, quería formar una familia y me tocaba renunciar porque me tocaba venirme a vivir a Quito. Ay, Entonces, ahí sí fui a hablar con Javier Alvarado que es el fundador de Coavisa y le dije, estoy enamorada, me voy a vivir a Quito y me voy y me dijo, pero ¿por qué te vas? Vamos a abrir una plaza, trabajas en Quito, las puertas están abiertas de Coavisa, he formado aquí una carrera, ¿por qué te vas a ir sin ni siquiera consultarme si puedes trabajar en Coavisa, Quito? Entonces, me abrieron una plaza aquí en la mañana y empecé a presentar con Stefi los noticieros de la mañana. Entonces, ya después ella se casó, vino Guayaquil y me quedé con el noticiero de la mañana y de ahí abrieron otro noticiero y bueno, ya estoy en toda la franja de la mañana. Qué genial eso y que cuando algo está para uno, de verdad, nadie se lo quita. Y no lo tienes que forzar, se dan las cosas solitas. Así mismo, así sale. Y en los noticieros de la mañana, o sea, ya siempre te quedaste en el noticiero de la mañana madrugando. Sabes que soy la que más he durado en las madrugadas porque es un horario bien difícil y de hecho, a mí me ha traído muchos problemas en la salud. De verdad. Muchos problemas, estuve en el hospital con vértigo porque no duermo. Duermo cuatro horas, cinco horas a lo mucho y con suerte, pero cuando van pasando los años, a los 20 tu cuerpo lo soporta, a los 30 lo soporta, ya a los 40 ya no. Entonces me dio vértigo, me empecé a enfermar y ni siquiera así yo pensé en renunciar porque realmente esta carrera me apasiona y ecuavisa la siento mi familia, mi casa, ni siquiera por temas de salud, por las madrugadas y porque esos noticieros me gustan, me gustan porque puedo ser yo, porque puedo expresarme, porque no tengo un telepronter, porque puedo improvisar, porque puedo comentar lo que no sucede en los noticieros, mediodía, noche, que es un noticiero de otro formato, más rígido. Por eso me he quedado, a pesar de las madrugadas, que mi día empieza a las cuatro de la mañana y que mi esposo ya poco más que no sabes. Sí, sí, sí. Es que yo me imagino el tema de salud, Denise, o sea, yo trabajé cinco años en la mañanita, así mismo, yo me levantaba a las tres, o sea, tres, tres y media, llegaba al canal a las cuatro. A mí se me empezó a caer el pelo. O sea, yo me acuerdo que yo tenía aquí un hueco del pelo que se me caía. El tema de la alimentación, porque todo, o sea, a las nueve de la mañana tienes que almorzar, porque estás despierto desde las tres de la mañana. El no comer bien, el morirte de sueño y tener que salir con toda la sonrisa igual, o sea, sí afecta bastante la salud. Es que yo tenía colesterol alto y yo fui donde el doctor y le digo, pero ¿por qué colesterol alto? Yo no es que como grasas, así, y me dijo, es porque tú no duermes. No duermes. Y tu cuerpo se empieza a descompensar en cierta manera, porque tus horarios de alimentación son distintas. Claro. Entonces, uno cree que es solamente el sueño, es todo el cuerpo lo que te está afectando. Y tú eres madre, o sea, yo lo digo, yo soltera, sin hijo ni nada, yo a las siete de la noche trataba de dormir, a las siete. No, imposible yo dormir a esa hora. Imagina. Imposible, imposible. Yo duermo diez y media porque y mi esposo, ¿y en qué momento comparto con él? Claro. Si no yo estuviera divorciada, pues a las siete de la noche estoy durmiendo a mi pobre esposo, o bien, gracias. ¿Cómo equilibras también tu vida? Es difícil, es difícil, pero lo he hecho hasta ahora, creo que bastante bien con altos y bajos. yo te digo que hubo un episodio que a mí me afectó y fue esa cachetada que la necesitaba porque nosotros entregamos nuestra vida al trabajo y a nuestra profesión y es maravillosa, a mí me apasiona y me fascina, pero también hay que tener equilibrios y si tú no estás bien en el ámbito familiar, no vas a estar bien tampoco en lo profesional, por mucho que te ofrezcan y estés de lo mejor en esa empresa. Entonces, había cierto desequilibrio en mi vida familiar, con mis hijos, yo les daba mucho tiempo, trataba de darle ese tiempo en la tarde, pero por más que intentaba, ya el cuerpo está agotado. Mi día empieza a las cuatro de la mañana y no es que empieza de forma calma, cuatro de la mañana tú sabes, ¡ay, rápido! El despertador, el café, la lonchera, para llevarme esto, hacer la lonchera a los niños y vestirme y rápido al canal y escribir y todo esto y mientras me peina aún y me estoy maquillando y es ese estrés que se te genera el cuerpo que ya llega a mediodía, ya no das más. Entonces, por más que yo hacía todo lo humanamente posible, estaba cansada. Yo saltaba con mis hijos, jugaba, pero ese ciento por ciento ya es imposible de darlo porque el físico no te da. Por más que yo sacaba tiempo para hacer gimnasio y me creía la todóloga y que todo lo podía, llegó un momento en que el cuerpo no daba, terminé en el hospital, fue como que hasta aquí. Aún así, yo dije, no, sigo, me apasiona, fines de semana, feriado, el periodismo, que me apasiona, hasta que un día mi hija me dijo, mamá, yo lo quiero más a mi papá porque tú pasas con sueño. Oye, fue como que agarró un cuchillo, me dio una puñalada y yo dije, hasta aquí, hasta aquí, tengo que equilibrar mi vida, soy mamá, mis hijos me están creciendo y tengo que darles tiempo de calidad. Yo considero que todas las mujeres tenemos que trabajar, que tenemos que ser independientes, que tenemos que salir adelante con nuestras profesiones, cualquier profesión que hayamos escogido, pero hay que equilibrar también con la familia. Claro. Y mira, ese fue el día que yo dije, voy a hablar en el canal porque tengo que equilibrar mi vida y fue el momento en que dije, me tengo que ir, o sea, o tengo que ver cómo le hago, pero yo entraba a las cuatro y yo salía a las cinco de la tarde o cuatro de la tarde porque presentaba toda la franja de la mañana y luego era reportera. Claro, y tenías que hacer reportaje para el día siguiente. Tenía que hacer reportaje para el noticiero del mediodía, que era el nacional, pero tú sabes que a veces te toca hacer microondas y todo y sales tipo cuatro hasta que regreses al canal, dejes listo todo para el día siguiente, ciertas cosas también, los noticieros que presentaba. Entonces, ya llegaba a mi casa cinco a bañarme, a comer, a atender a mis hijos para acostarlos y ese poco tiempo ya por más que tratar de sacar energías no es lo mismo. Así es. Entonces fui a hablar nuevamente al canal y le dije no puedo más, realmente yo no he pensado en renunciar ni siquiera por el tema de salud cuando fue a parar un hospital, pero cuando mi familia se ve comprometida no es negociable y resultó esta propuesta de quedarme presentando. Entonces, ahora yo solo presento y claro, por supuesto, cuando hay algún tema complejo hago reportajes o cuando hay flash informativo o cuando el fin de semana la noticia lo merita estoy ahí, pero ya no hasta las cinco de la tarde. Entonces, ya tengo un tiempo más equilibrado. Ahora, y Denise, ¿no sientes que también en cuestión de ser mujer hay mucha presión y hay mucha, no quiero decir carga, pero sí hay como mucho peso en cuanto al tema de los tiempos? Porque claro, tú le dedicas a tu profesión, te encanta tu profesión, quieres pasar tiempo en tu profesión, pero también sientes obviamente la responsabilidad de también cuidar la casa, que el esposo, que los hijos, que la comida, que todo lo demás. O sea, realmente hay un peso que debería ser un poco aliviado de alguna forma, pero como mujer lo tenemos desde el momento en que decidimos también formar una familia. Como mujer lo tenemos, pero yo tengo el privilegio de tener un esposo maravilloso. Ya. Y ojalá siempre siga así, siempre lo digo así. él me ayuda muchísimo, esto es un trabajo compartido, como debe de ser, no es que te hago el favor de acostar a los niños o te hago el favor, no, esto es un 50 y 50. Entonces, él me ayuda muchísimo en ese ámbito, ¿no? De ayudarme si yo no puedo por alguna emergencia, un flasho informativo con los niños o yo viceversa. Entonces, si es que no hay comida en la casa, bueno, por él, que coman lo que hay, que coman chupete todo el día, no pasa nada. Entonces, ahí sí es la responsabilidad de mamá que digo, no, yo quiero que se alimenten bien, saco el tiempo para irme al supermercado, conmigo no van las tecnologías de que llamas y tráeme tres tomates, no, yo tengo que ver el tomate que esté rojo en su punto. Entonces, me doy forma como sea. Pero si es un peso ser mujer, porque obviamente tú quieres que tus hijos estén bien, ¿no? Y no has sentido un peso por parte de la sociedad, nunca te has sentido como, si Denise está trabajando, alguien que te juzgue, digo, está dejando a sus hijos abandonados, nunca has sentido. Sí, 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 sabes que sí, incluso de familiares, de gente cercana. Pero yo considero que las mujeres tenemos que ser independientes y eso mucho se reveló en la pandemia, cuando hubo muchos casos de la cabeza del hogar, los hombres fallecieron, por ejemplo, en esta pandemia, muchas mujeres, y te digo de gente cercana, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo saco a mis hijos adelante? Y es un tema importante y también de sentirte realizada porque hemos estudiado, nos hemos preparado también para salir adelante en nuestras profesiones y yo creo que las mujeres lo podemos hacer todo, con equilibrio, como digo, pero todo. Perfecto. Denise Molina está con nosotros, todavía no se acaba esta primera cita, estamos conversando, la verdad le agradecemos a todas las personas que se han conectado aquí en esta primera cita en Ingobernables por todos sus comentarios, por todo el apoyo que nos han brindado. Recuerde suscribirse que es totalmente gratis, compartir la entrevista, también comentar y ahí en el Superchat también nos puede apoyar como medio digital para poder seguir haciendo estas primeras citas. Denise, y ahora, no sé si ya ir al tema del trabajo en Tailandia, vamos a hacerlo para después, un ratito después. Tu relación y tu amistad con Juan Carlos Iprúa, que a mí me divierte tanto en las redes sociales, porque él también la goza y ustedes están divirtiéndose, ¿cómo surge también ese cariño entre colegas? Como le digo a Juan Carlos, no es necesario conocer a una persona toda tu vida para llegarla a querer y yo a Juan Carlos lo quiero y lo quiero desde el fondo de mi corazón como que nos hubiéramos conocido de la infancia. ¿Sabes que llegó por arte de magia a Juan Carlos y entró a Coavisa y no teníamos mucha relación por nuestros cambios de horario porque él estaba en otro horario, manejaba el tema económico como reportero, mi horario era más en la mañana, entonces sí, nos veíamos y compartíamos, pero cuando se decide y sale Marisabel Carminiani y comenzaron a ver quién sería una buena dupla, deciden que sea Juan Carlos Iprúa y comienza a trabajar conmigo, comenzamos a trabajar juntos, se dio todo tan orgánico, tan espontáneo, fue como que una explosión de química y eso se nota en la pantalla, eso se nota al aire y nos comenzó a ir súper bien con comentarios, molestándonos, siempre con ese temor de y ahora será bien, estamos dando noticias y si ponemos en nuestras redes esos chistes que nos hacemos entre corte y corte y fuera del canal, que todos los días nos pasamos molestando y si lo ponemos en las redes, porque eso es lo que somos, tú y yo, pero no, es que en el noticiero será que nos dicen algo, siempre existe ese miedo, bueno, la audiencia ha cambiado, la audiencia quiere ver quién eres tú en realidad, esa persona seria que está locutando una noticia y que siempre nos ven con esa imagen de seriedad, cómo somos nosotros afuera y eso, lo que tú ves en las redes, como nos molestamos, es como somos todo el día, simplemente plasmado en las redes, es la química que nace orgánicamente, jamás decimos, a ver, y qué vamos a poner en las redes y comenzamos a preparar, todo sale tan natural y eso es por esa amistad y ese cariño tan grande, mi esposo dice, oye, cualquiera que piensa que hay algo entre los dos, queda de pensar la gente, pero si tú sabes que aquí hay una amistad tan profunda, ¿qué importa lo que diga la gente? No, hay mucha química y además, no tengo el honor también de conocer a Juan Carlos en persona, pero sé que es una persona muy maravillosa, de hecho, cuando me fui de Coavisa también, tú y Juan Carlos, de hecho, los primeritos en mandarme un mensaje y eso es como que uno lo valora porque sabe la calidad de ser humanos que son. Y sabíamos la calidad de periodista también. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y lo otro es, ¿cómo incursiona el tema de las redes también a la vida de periodista? Porque si bien es cierto que el Instagram es algo relativamente nuevo, el TikTok y todo esto, las noticias también se están comunicando a través de ahí. El Twitter, por ejemplo, al emitir un comentario, ¿cómo funcionan las redes sociales? Más allá de lo divertido y todo en tu vida, ¿te ha funcionado muy bien? Mucho, porque la noticia necesita transmitirse con la inmediatez, y eso te da la tecnología y las redes sociales ahora. Por eso incursionamos mucho, no solamente yo en mis redes, sino el noticiero en redes sociales. Está generando noticia todo el tiempo, en tiempo real. Y creo que la audiencia quiere informarse de primera mano de una forma más divertida a veces, que sea más digerible la noticia con gráficos de una forma distinta y eso se evidencia ahora porque todos los medios ahora tratan de incursionar de este estilo, de esta manera. A mí como Denise Molina me gusta poner noticias y comentarios también. Puedo ser yo y puedo emitir comentarios sin tapujos, sin restricciones, y no quiero decir que en el noticiero me los ponen porque en la mañana he tenido el privilegio de hacer comentarios drásticos contra cualquier entidad, pero... ¿No te han dicho nunca esto no se habla? No me han dicho, no me han dicho esto no se habla y he tenido esa... por parte de mis jefes que he recibido ese apoyo. Apoyo, sí. Y en mis redes sociales pues me extiendo mucho más con el comentario si quiero y eso te dan las redes. A veces te pueden caer encima todos y a veces no. Justo de eso iba a hablar porque he visto sobre todo en pandemia pasó algo también que te atacaron un montón en las redes sociales por un comentario que subiste, no recuerdo muy bien pero era en las noticias tú hablaste de la gente que se tenía que... De la irresponsabilidad de la gente. Eso, verdad. Pero fuiste muy pero muy atacada en redes sociales, en Twitter. ¿Esto te afectó de alguna forma? Bueno, sentí 50% que apoyaban 50% de que no porque realmente hice un comentario sumamente drástico de que la gente era una irresponsable porque hubo mucha irresponsabilidad que contagiaban que se olvidaron que no pudieron enterrar a sus muertos. Creo que fue en la forma en que lo dije que fue sumamente drástica. ¿Qué te decían los que estaban en contra? Que cada uno tiene su vida, que estaban cansados de la mascarilla, que ya había pasado mucho tiempo y ya era momento de reunirse, de las fiestas, que la vida se pasa y que si no los mataba el cop, los mataba el encierro, bla, bla, bla. Pero realmente yo no le doy mucha importancia a las críticas. Hay críticas que sí, dependiendo de quién viene. Pero hay críticas que no, no le doy importancia. Y siempre interactúas también con tu público. Muchísimo. Yo que te he sido en Instagram, te he comentado y todo y siempre tratas de responder a las personas que te comentan. Porque si la gente me está escribiendo es porque necesita una respuesta o quiere una respuesta. Entonces siempre me doy el tiempo. Créeme que abro mis espacios y mis tiempos y me pongo a responder porque son importantes para mí. Y te das el tiempo también de cuando te dicen Denise, quiero entregarte algo. Denise, ¿quieres conocer también eso? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Van al canal, ahí los recibo, me dan regalitos para que me los lleve ahora a Tailandia. Y sabes que digo, eso ha sido una parte positiva de irme, digámoslo así, que sientes ese cariño de la gente que muchas veces esperan a que te mueras para decir lo importante que eres. Yo lo he sentido ahora en vida el hecho de que me voy, de mucha gente que me ha escrito, incluso gente que no he visto hace años, de años, de años, a darme esos buenos deseos, a decirme que me quiere, que recuerda ciertos momentos importantes juntos y eso me lo llevo muy en el corazón. Y el tema de, no sé si llamarlo fama, pero el ser reconocida nunca te ha afectado y lo hablo porque en muchas entrevistas también hablamos de cómo a veces la fama afecta a muchas personas, ¿no? Cómo se nos sube la cabeza y cómo a veces empezamos a tratar diferente, eso nunca te ha pasado, siempre has sabido aterrizar, saber que, claro, Denise Molina lo conoce un montón de gente, sale en Ecovisa, pero eso no te cambia como persona. Nunca, y creo que le puedes preguntar a cualquiera de nuestros compañeros en el canal, para mí todos son importantes, el trato es de amigos, imagínate, los veo más que mi familia y la gente externa cuando te da ese abrazo, qué más bonito que eso, ¿por qué se te tiene que subir los humos? Yo no entiendo a la gente que porque trabaja en televisión se cree superior, créeme que no lo logro entender, porque este es un trabajo como los demás, eres bendecida y el hecho de que la gente te reconozca, eso ya es una bendición, entonces a mí me dan los abrazos y me fascina que me den abrazos y de tener ese contacto con la gente y lo recibo siempre con toda la humildad del mundo, jamás creo que se me han subido los humos porque no hay una razón del por qué. No hay una razón, ¿cuál ha sido el reportaje que tú dices el que más tuviste miedo de hacer? Un reportaje, que ahora yo te digo no sé si lo haría, porque ya hay una familia comprometida de por medio y tú sabes que en la situación que estamos a nivel de inseguridad a veces es complicado, me acuerdo en Guayaquil que entrevisté a un sicario de Estados Unidos que preparaba aquí a jóvenes, a niños en el mundo del sicariato y para llegar a él fueron meses de investigación con un equipo de investigación en Ecoavisa, Guayaquil, llegamos hasta él pero tapados para no ubicar el lugar donde iba a ser la entrevista. O sea, le vendaron los ojos. Sí, hasta llegar a este lugar y claro, ahí no identificamos bien dónde estábamos, hicimos la entrevista y fue una entrevista que sirvió muchísimo sobre todo para padres de cómo reconocer que sus hijos estaban por estos malos caminos. Y el estar frente a él. El estar frente a él sabes que fue una sensación de esa energía negativa que te invadía todo el cuerpo, que te invadía el sector y estaba ahí con el camarógrafo, el asistente, de repente pasó un patrullero, la sirena y este señor se lanzó al piso y yo aterrada porque iba a pensar que nosotros lo habíamos y habíamos de alguna manera claro, llamado, avisado. En ese momento se te pasa todo en la cabeza y son personas que realmente digo no están bien de la cabeza para hacer este tipo de cosas, aunque lo ven normal porque así crecieron en este mundo. No te deja de generar miedo. Entonces esta persona me dijo, mira, si a mí me llegan a reconocer, yo ya sé quién eres tú, yo averiguo dónde vives y yo conozco todo si es que tú no tapas bien mi rostro. Entonces yo en edición, yo misma edité, yo misma tapé los rostros, yo misma distorsioné la voz para que en ningún momento otra persona externa del canal pueda ver quién era. Dios mío. Entonces había que protegerle la identidad. ¿Y cómo entrevistas, o sea, en tu tono de voz, en tus formas, cómo entrevistas a una persona que sabes que es un sicario, que sabe que ha hecho tantas cosas? O sea, porque a veces decimos como periodista no hay que tener miedo, ¿no? Pero igual sientes la vibra negativa y sabes que si pasa esto y que te está amenazando de alguna forma. ¿Cómo es la entrevista? Te lo guardas en ese momento, los miedos, por supuesto que hay miedo. ¿Y mirarlo? Mirarlo a los ojos aunque te cueste porque sientes esa mirada tan fuerte que te contamina. Si has sentido esa mala energía de una persona que te contamine y sientes ese nerviosismo, pero tienes que seguir y te toca porque nuestra carrera es así. Dios mío. Y quería hacer esa entrevista porque era ejemplo para padres que se den cuenta que sus hijos estaban en medio o en ese aprendizaje en el mundo del sicariato. Creo que iba a servir mucho para mucha gente y bueno, pues te digo que llegué a mi casa, me saqué la ropa, la boté, la boté porque no quería ni siquiera donarla porque era ropa que olía, olía a droga, olía a marihuana, que me sentía contaminada, me bañé como 20 veces y claro, de repente veía así a la ventana y veía por todos lados y era ese miedo, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso no lo harías ahora? No sé, no sé, con hijos de por medio, no sé. Claro. No sé. Por ejemplo, lanzarme en una paracaídas de soltera, me la lancé ahí de paracaídas que ahora te digo, ya lo pienso, ya necesito vivir para mis hijos. Sí, sí estaba viendo el reportaje que sacaste sobre tu paso por Ecovisa y ahí te vi en paracaídas. ¿Sabes qué? Eso me falta a mí. Yo una vez no he tenido esos reportajes con ese tipo de personas. Sé que he entrevistado sobre todo a personas que consumen y que también hacen expendio de drogas, pero siempre también entendiendo un poco en el caso de los consumidores que también vivimos en una sociedad terrible, no es justificativo, pero tampoco hay los mecanismos para contrarrestar eso. Entonces, recuerdo entrevistar a varios chicos y son adolescentes y obviamente tienes que taparle el rostro y preguntarle ciertas cosas y sentir que no los estoy juzgando, pero en ese caso, pero hay otro que fue con Javier Ruiz a Bucay, a las cascadas. Yo no soy para nada aventurera, yo no, recién ahora estoy corriendo, si hay un insecto yo huyo. Imagínense yo en esa cascada, Javier estaba en la montaña grabándome y yo en la cascada tratando de que no me caiga el agua en la cabeza echándome para un lado y en una de esas me resbalo y me doy contra la piedra de la cascada y Javier no me hablaba y yo decía ¿qué te pasa? Y siempre era mi amigo pues también el camarógrafo entonces me decía cuando ya nos fuimos ya estábamos en Guayaquil me dice que sea la última vez que tú me haces esto ¿cómo te vas a asumir en cascada en el canopy? Y yo siento que ahora no sé si lo haría montarme de nuevo y que me ponga una... En la adrenalina cuando estás en el reporterismo y en esa adrenalina te lanzas a todo Hasta pantallazo hice en la cascada ahora no y el reportaje que más te ha dado placer hacer que tú digas ay por esto también hice periodismo Dos reportajes uno el Papa Francisco tenerlo tan de cerca así al lado y eso de que tú no sabes si abrazarlo o seguir transmitiendo ¿Dónde estuviste con el Papa Francisco? Aquí en Quito ¿En Quito? Desde el aeropuerto yo lo recibí en la transmisión entonces él se acercó a los periodistas que estábamos aquí y yo estaba primerita y él estaba aquí para darnos la bendición y para saludarnos entonces yo estaba transmitiendo que el Papa Francisco al lado y eso es que tú no sabes si botar el micrófono y lo abrazas y le pides la bendición yo soy católica o seguir transmitiendo entonces ahí es como que ese tirijala de o qué es lo que quieres o lo que tienes que hacer como periodista ese una y otra pero no le pediste ahí la bendición no, no, no porque estaba transmitiendo entonces no, no era viable no era el momento y otra que me llenó muchísimo el corazón no sabes las lecciones de vida que me dio aquí en Guayaquil cuando hacía comunidad hicimos un tema social de un niño que necesitaba una cirugía le había caído una bala perdida en un barrio si no recuerdo mal era la isla trinditaria y hicimos una campaña pudimos recoger el dinero que necesitaba al niño se lo operó su madre no te imaginas la felicidad más grande por supuesto no era tan niño ya habrá tenido que esos 10 años 11 años y se lo operó salió bien de la operación recuerdo muy claramente que me dijo gracias fue al canal a decirme gracias quiero invitarte a almorzar en forma de agradecimiento me aceptaría un almuerzo y yo le dije por supuesto que sí dígame la fecha y yo voy fue un domingo hora de almuerzo era en la isla trinditaria me invitó a almorzar cuando fui a la casa era una casa parada en cañas sumamente humilde sumamente humilde y era un banquete de un chancho y era el chanchito pues que tenía criándolo y que era lo único de valor que tenía y mataron al chancho porque yo iba y compraron una soda chiquita para que alcance para todos entonces es ese tipo de gratitud que tú lo sientes tan del fondo del corazón que te llevas eso y dices que bendecida soy de conocer a gente así y eso es lo que nos da también el periodismo comunitario y fue el almuerzo más bonito que he tenido y que lo recuerdo con todo el cariño del mundo pero ahí no termina la historia estuve en contacto con la señora luego me vine a Quito bueno regresé siempre iba a Guayaquil cuando recién me vine a ver a Quito pasaba mucho en Guayaquil extrañaba y me fui a un reconocido restaurante de sushi me fue a comer sushi con unas amigas y de repente me llegó un postre grandote con una nota que decía gracias y cuando y me dice el mesero es de él cuando alzó la mirada era este chico que era chef de ese restaurante y que me dijo gracias por cambiarme la vida cuando yo me acerqué a él me dijo eso no te imaginas se me salieron las lágrimas lloré pero porque nunca pensé que este tipo de cosas que te lleva a tu trabajo como periodista puede cambiar la vida de mucha gente y fue una gran lección de vida y que lo recuerdo con mucho cariño y nos escribimos todavía que bueno si uno no sabe a la cantidad de gente que puede llegar a tocar y sobre todo con un trabajo que en temas de periodismo comunitario por ejemplo si estás en la calle son tres minutos que sales en vivo pero más allá de los tres minutos que te ve la ciudadanía son los que tú hablas con las personas recuerdo el primer caso cuando a mí me pasaron de gente a comunidad fue el caso de Andrea que estaba también viviendo en la Prosperina y como eran las lluvias fue justo por enero se le derrumbó toda la casa y yo fui a cubrir mi primer caso fui a cubrir no sé qué recuerdo que tenemos fotos y en ese momento el gobernador del momento le da o sea me escribe y me dice quiero darle una casa a Andrea y yo o sea yo no sabía cómo funcionaba todo esto le hicimos el seguimiento y recuerdo que le hicimos la grabación de Andrea recibiendo su casa yo soy o sea yo sí creo pero no practico la religión pero Andrea sí y yo todavía tengo la Biblia porque ella me saca eso es lo único que tengo a sí mismo y me dio la Biblia y yo la tengo guardada y es como o sea por qué no aceptar estas cosas que te dan y ahí es donde tú te das cuenta que ojalá como periodistas pudiéramos ayudar a todo el mundo pero tampoco es nuestra responsabilidad en ese caso sino que hay un estado hay un gobierno que también tiene que y ahí es cuando te sientes impotente te sientes impotente y ahora pasando a eso ¿qué piensas de la realidad actual? porque también ha sido muy crítica con temas de medicina con los pacientes de líes de salud pública etcétera ¿qué piensas con lo que está pasando ahora en Ecuador ahora que te vas y dejas a un país como? un país complicado sobre todo muchas falencias en temas de salud que viene de gobiernos anteriores que en este gobierno continúa y que me parece una humillación al afiliado al jubilado al ecuatoriano ayer estábamos mostrando esas largas filas en un hospital del seguro social donde las personas tienen que humillarse haciendo filas durante 6, 7, 8 horas durmiendo para coger un turno cuando no es una oportunidad es un derecho tú has pagado toda tu vida un jubilado ha pagado toda su vida aportado al seguro social a mí me duele cuando me descuentan el seguro social porque sé que yo no sé o sea valga la redundancia si voy a llegar a mi jubilación si el seguro social va a resistir hasta aquella época cuando ya sea de la tercera edad no sé si voy a usarlo esos servicios de salud porque no hay no hay medicamentos tú vas a un hospital la gente no se opera las prótesis no hay todo es no hay y por eso es que siempre hago esos comentarios enérgicos porque veo muy de cerca las falencias y sobre todo como la gente se muere se muere a la espera de salud el que no tiene dinero pues es imposible que puedas acceder y eso es un derecho ¿dónde está esa plata? ¿dónde están esas aportaciones de toda una vida? se ha manejado mal y eso yo siempre lo he dicho hay que ver que pase ojalá eso se solucione porque el Ecuador no puede seguir con temas de salud que no sirven que son nefastas y con el tema de inseguridad no puedes salir ni a la esquina con tus hijos con tu familia porque no sabes en qué momento te asaltan entonces vivir con ese miedo es duro es duro ojalá que el país cambie yo quiero regresar a mi país y voy a regresar al Ecuador yo no me quiero ir para siempre yo creo en mi país y mira estaré siempre pendiente de todo lo que pase porque como todos queremos que Ecuador mejore en muchas circunstancias y ahora sí cuéntame Tailandia cómo pasó y por qué ya se nos va Denise Molina sabes que creo que las oportunidades vienen y siempre digo una frase que siempre la menciono uno no se arrepiente de las cosas que hizo sino de lo que no hizo he conversado con muchas personas de la tercera edad con muchas personas por este mismo trabajo en etapa terminal y siempre me gusta conversar y les preguntas ¿qué te hubiera gustado hacer? uy me hubiera gustado tantas cosas que no hice por esto por esto por esto por esto y yo no quiero que eso me pase yo quiero que que quiero vivir con intensidad y salió esta propuesta en Tailandia cuando estuve de vacaciones en el mes de diciembre que yo decía será no lo tomé muy en serio pero cuando se fue formalizando dije será yo estoy muy cómoda estoy en mi zona de confort en Ecuavisa me va muy bien me encanta mi puesto de trabajo me encanta mi vida pero también quiero probarme a mí misma que puedo dar otras cosas a través de la comunicación que tengo la experiencia que tengo la madurez ya para poderme lanzar a otras cosas y que mejor que servir a través de la comunicación mi esposo me dijo yo te apoyo si él me hubiera dicho no hubiera sido difícil porque irte sin tu familia no hubiera estado bien mi vida emocional no hubiera estado bien y yo no hubiera podido servir si no estoy bien entonces todo se dio para irnos para esta nueva etapa de mi vida ¿y qué vas a hacer allá? voy a formar a conferencistas yo estudié para ser conferencista con Ismael Cala me encanta dar conferencias me encanta hablar como ya te has dado cuenta entonces he trabajado mucho en el tema del maltrato a la mujer allá yo di una conferencia que mira como todo todo se alinea lo que es para ti es para ti es para ti cuando yo estuve allá mi hermana me pidió que diera una conferencia una charla para mujeres maltratadas una fundación que el colegio el colegio de los hijos de mi hermana ayuda yo ya había comprado pasajes no me cuadraban las fechas y faltar o tomarme más tiempo era complicado en ecuavisa porque tú sabes que nos turnamos para si tú coges vacaciones esta fecha el otro se va después y no te puedes cruzar entonces yo ya no podía tomar más tiempo me dio COVID y obligadamente me tuve que quedar tres semanas y como en esa época en Ecuador no te permitían el antígeno sino el prueba PCR negativa yo seguía saliendo positivo positivo y no podía regresar entonces me cuadran las fechas y dije bueno ya voy a ir a dar yo ya no contagiaba y había una persona ahí una alta ejecutiva de una ONG que dijo mira es lo que necesitamos necesitamos formar a conferencistas son mujeres maltratadas tú sabes que en Asia el maltrato es otro nivel otro nivel que van a las mujeres en India en África y también por la misma cultura queremos formarla son mujeres que han salido del maltrato pero son tan introvertidas del maltrato no solo físico sino psicológico que hay que formarlas para que lleven sus testimonios sus mensajes a sus comunidades a sus países y puedan salvar a otras mujeres entonces estarías dispuesta y yo sí pero ese sí como que no me lo creía ¿qué será? ya después se fue formalizando y ya dije no esto es en serio tengo que tomar una decisión esto ya ya va en serio y dije mira en la noche me puse a pensar me puse a meditar me puse a rezar y dije si esto es para mí que se abran todas las puertas si tengo que servir al otro lado del mundo y me voy con mi familia y todo se da es porque es para mí y quiero probarme a mí misma que puedo hacer más creo que en el Coavisa ya estos 18 años he hecho todo y me encanta y me fascina he estado en todos los noticieros he pasado de hecho reemplazos en todos lados hasta conciertos he hecho y me encanta y como le dije al fundador de Coavisa la familia siempre regresa y esta es mi familia y yo espero regresar porque la familia siempre vuelve pero necesito volar en otros ámbitos y después de la muerte de Tandia Tinoco de la muerte de Alfredo me reafirmo que estoy haciendo lo correcto no quiero que se me pase la vida y la vida se pasa en un abrir y cerrar los ojos cuando nos damos cuenta y volteamos se te pasó en el mismo lugar se te pasó sin nuevas experiencias nuevos conocimientos si te caes te caíste y te vuelves a levantar pero hay que vivir la vida con intensidad porque tú no sabes hasta cuándo está uno piensa que va a estar y va a durar años de años de años cuando no es así y sí tengo miedo por supuesto que tengo miedo eso te iba a preguntar porque tomar una decisión así no sé yo estaría con un ataque en ansiedad terrible tengo miedo pero lo abrazo y me lanzo si tengo el apoyo de mi esposo mis hijos y me voy con esos seres tan amados que claro lo tienes allá todo también o sea son ellos me lanzo y abrazo al miedo y yo sé que me va a ir bien porque las cosas se dieron para irme para poder servir y para poder aprender cómo se manejan fundaciones allá para poder traer esos conocimientos a mi país porque aquí tú ves los huaguacentros en Quito no se reabren las fundaciones muchas veces no son bien administradas mucha gente queda desprotegida cuando no hay estas fundaciones quiero aprender quiero seguirme nutriendo 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 traer esos conocimientos porque yo quiero regresar a Ecuador claro o sea ya lo tienes también mentalizado lo tengo mentalizado quiero volver ¿cuánto tiempo estarías allá en Tailandia? no lo sé no lo sé es que igual tampoco sabemos dónde vamos a estar mañana pero hay algo muy importante en lo que dices que es el saber cuando uno necesita un cambio y saber salir de la zona de confort porque muchas personas sobre todo por ejemplo cuando yo salí de Coavisa me decían pero no ¿pero por qué? todo el mundo me ha dicho lo mismo pero si estás en tu mejor momento ¿y por qué? y yo digo ¿y por qué no? ¿por qué no? ¿por qué tengo que estar mal? claro para comenzar a mover los piecitos y que se generen cambios y seguir preparándome totalmente totalmente y claro tú tienes 18 años yo estuve 5 añitos en Coavisa pero yo decía pero tal vez quiero otra cosa y ojo el salir también de ahí fue un momento de cambio de mentalmente apoyarme a mí misma y decir ¿esa fue la mejor decisión? ¿fue o no? y por miles de razones y todavía hasta hace poco me preguntaba ¿fue o no la mejor decisión? pero yo agradezco un montón esos 5 años porque es que si no fue aprendiste todo es un aprendizaje claro y yo aprendí en esos 5 años yo aprendí lo mismo que tú decías a tener mi estilo porque ahí nadie me quitaba mi estilo ni siquiera me decían alízate el pelo que muchísimos otros lados me lo decían o sea yo valoro mucho el crecimiento profesional que estuvo ahí pero yo decía yo no quiero pasar tanto tiempo en un mismo lugar tal vez por mi personalidad o lo que sea pero tomar esa decisión para muchas personas es complicadísimo porque dicen ¿y después qué? ¿y si no tengo el dinero? ¿y si no tengo? y claro tomar esa decisión sin tener el apoyo de la familia también es peor y es duro es duro porque estás en una zona de confort estás en una excelente empresa con gente maravillosa en un canal maravilloso y ha sido durísimo para mí tu familia acá es mi familia o sea los veo más que a mi esposo y a mis hijos fue durísimo cuando escribí mi carta de renuncia lloré no recuerdo cuando lloré así pero con esos sollozos de que me ahogaba y dentro de mí decía ¿será que estoy haciendo lo correcto? claro pero voy a servir y eso me tiene entusiasmada ¿y los niños qué te dicen? están tristes no están contentos están tristes por los amigos porque son muy apegados a sus cosas y ese también es un trabajo de desapego para ellos para mí para mi esposo desapego del ego también porque esta profesión te da ego eso es lo que tú decías que te reconozcan de estar siempre con traje pelo alizado maquillada allá esto no va no 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 esto no va va a ser una Denise Molina sencilla sin maquillaje sin siempre estar peinada sin pestañas postizas entonces más que sencilla natural porque sencilla era o sea se nota o sea las cuestiones externas pero sin tanto adorno que al final no sirve de nada natural no sirve de nada tanto adorno tanto que nos toca ir así por supuesto nos gusta pero es dejar ese ego eso a un lado para ir a servir y creo que eso ya es un aprendizaje creo que eso ya es un regalo para mí el regalo es para mis hijos de que aprendan que hay un mundo más globalizado que hay otras culturas que se las tiene que respetar que se tiene que convivir y creo que es un regalo para ellos también y allá está tu hermana está mi hermana mira esa bendición todavía ya bueno mi hermana que la amo con mi vida hace 20 años ella se fue del país wow y nunca más vivimos juntas nos hemos visitado pero y ella tiene hijos ella también tres pero así de la misma edad de los tuyos más o menos también se van a sentir un poquito acompañados claro que consejos le das a los chiquitos o sea que yo siempre los veo y son tan maduros también porque mi hija es la defensora del planeta no me permite que yo me dé una tina de agua caliente pero pelea no me permite que me baño un poco más de tiempo me está tomando ya mamá ya y donde aprendió desde el colegio de la escuela y porque a ella le encanta ver National Geographic le fascina a ella no le gusta ver dibujos animados ella te ve National Geographic el cuidado del planeta de los animales entonces yo sé que ella va a ser una defensora del planeta ya la vemos entonces cuando me llené la tina para de vez en cuando un mañito de agua caliente ahí en la tina mira se puso a llorar me dijo mamá como tú puedes desperdiciar el agua de esa manera tú te has imaginado el daño que estás haciendo mamá oye yo me sentía mal la mujer pero más miserable de tomarme un baño ahí de tina tuve que el agua sacarla con baldes y es utilizar para lavar el carro para lavar el piso que está bien o sea tiene otra mentalidad y ella me ha enseñado a mí a hacer así y me parece hermoso y el chiquitín el chiquitín también sigue lo que ella dice entonces ya tengo dos en contra ella es la mayor ella es la mayor ¿qué edad tiene? ocho y Bruno tiene cuatro y los dos esto ha sido un trabajo de desapego porque han sacado sus juguetes han sacado su ropa y estamos donando ellos mismos entregando esa ropa ese juguete querido a otra persona que le va a ser feliz ¿en cuántas maletas te llevas toda tu vida? diez maletas toda tu vida y tu esposo igual también dale vamos y allá que él va a trabajar también él tiene su empresa aquí se maneja prácticamente sola si algo sirvió la pandemia es para saber trabajar a distancia entonces va muy bien él va a estar viniendo cada dos meses cada tres entonces es un sacrificio para él pero va a aprovechar también para abrir mercado para hacer su maestría y para hacer tantas cosas esto es un ganar para todos por eso es un viaje bendecido que se ha dado solo con la ayuda del de arriba y es porque tiene que ser porque voy a aprender porque vamos a estar en familia y eso ya es un regalo y la última pregunta que te voy a hacer es que justo es la que siempre me dices que le haces a los adultos mayores ¿no? ¿qué te hubiera gustado ser o hacer si no hubiera sido periodista Denise? música ¿de verdad? me fascina ¿te gusta cantar? toco saxofón ¿tocas el saxofón? toco saxofón y piano para detraer el saxofón de verdad ¿y cantas? según yo sí pero no sé a ver una cancioncita a ver ¿qué más? ¿qué te puedo cantar? a ver la de José José en tus manos en tus manos yo aprendí a beber agua y gorrión que se quedó preso en tu jaula lo que un día fue no será ya no vuelvas a buscarme no tengo nada que darte del toalpiste me cansé me encanta cantar que los karaoke es la que no suelta el micrófono jamás jamás me encanta la canción que tú llegas y está en el karaoke que no puede faltar ¿cuál es? esa la de José José ya entonces después lo de la ONG en Tailandia ya sabemos que hay futuro como cantante como saxofón yo le dije a Andrés Jumblut cuando presentábamos juntos le dije oye Andrés ya pues hagamos una banda incluyeme en tu banda yo canto bailo toco el saxofón él toca las ajá las tumbas las marines esas cosas sí Alfonso toca la guitarra sí debemos hacer un grupo entre nosotros yo creo entonces ya le voy a decir esa idea a Alfonso antes de ir a ver si tocamos juntos ahí me llaman también lo que leen la flauta lo que sea y ya vamos la cosa es vivir la vida Denise muchísimas gracias por estar aquí en mi primera cita espero que te haya gustado me ha encantado también de verdad conocerte así en persona y te deseo no suerte porque suerte también la tenemos el solo hecho de decidir qué queremos hacer sino el éxito del mundo y que puedas también aportar con esa luz que tienes a todas las mujeres que vas a tocar allá muchísimas gracias quiero hacerlo así mi consejo siempre vivir la vida con intensidad hacer las cosas bien aprovechar el momento la vida es tan efímera la vida pasa y hay que agarrar como dicen el toro por los cuernos y enfrentarse a dar los cambios a dar esos pasos que muchas veces nos da miedo pero que hay que hacerlo hay que generar cambios así es muchísimas gracias la vida es un ratico ya lo sabe y usted para que no pierda tiempo vaya al canal de Ingobernables a ver todas las primeras citas que hemos hecho hasta ahora comparta suscríbase y apóyenos también en el botón de gracias la verdad que yo les agradezco a ustedes por hacer que este programa que este canal se mantenga vivo nos vemos en otra primera cita con Alondra Santiago chao Chau Chau